Gracias a que Ricky Martin rentó un vientre materno, el puertorriqueño será nuevamente papá, pero a diferencia de sus hijos varones, en esta ocasión espera a un par de gemelas, así lo dio a conocer el programa hoy. Según el mañanero, el intérprete, de éxitos como La Vida Loca y La Mordidita, contrató a una mujer para que fuera la procreadora de sus hijas, en consecuencia, las niñas nacerán en aproximadamente cinco meses. En 2008, el boricua se convirtió por primera vez en papá de Mateo y Valentino los dos con nueve años, quienes también nacieron mediante el alquiler de vientre. En consecuencia, Martín desea tener un par de niñas para que se lleven diez años de diferencia. En la actualidad, la estrella pop está casado con el pintor sirio Juan Josef, ambos estaban comprometidos desde el 2016 y llegaron al altar a principios de este año. Cabe señalar que los dos se conocieron a través de mensajes de Instagram.